Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Esta vez les traigo Oscuridad para Linterna Verde y Flecha Verde. ¡Disfrútenlo! Amigos, esta historia forma parte de los cómics Crepúsculo Esmeralda y Hora Cero. Y en este video yo simplemente haré un pequeño resumen para ustedes, pero si quieren conocer la historia a fondo y profundidad, les recomiendo mucho que los lean. La historia comienza con una batalla formidable que causó estragos en el planeta y terminó destruyendo, entre muchas otras ciudades, la ciudad natal de Hal Jordan o Linterna Verde. Esta ciudad es la ciudad de la costa. Luego de estos sucesos, Hal Jordan entra en una depresión profunda, ya que todos sus amigos y familiares que habitaban en esta ciudad donde él se crió, murieron. Esto causa que él entre en un estado de psicosis, en el que usa el poder de su anillo para reconstruir la ciudad y a la gente que vivía. Pero por supuesto, esto no era real. Solamente lo hacía para mitigar su dolor. Pero este comportamiento llamó la atención de los guardianes, quienes son los que crearon los anillos de Linterna Verde y los que gobiernan el planeta Oa. Y ya que los anillos no pueden ser usados para uso personal o beneficio personal, solamente para combatir el mal, estos le ordenaron a Hal Jordan que se detuviera. Pero Hal Jordan, furioso, viaja al planeta Oa a enfrentar a los guardianes y pedirle que le den más poder, para poder mantener la ilusión de su ciudad. Y a los guardianes negarse a darle ese poder, éste los ataca. De inmediato, otros Linternas Verdes salen en defensa de estos y Hal, sin titubeo, en su locura los asesina y toma todos sus anillos. También ataca con estos anillos a los guardianes, lastimándolos de gravedad y así logra abrirse paso hasta la batería de poder del planeta Oa, que es la que distribuía la energía a todos los anillos de los Linternas Verdes. Una vez ahí, Hal se arroja hacia la batería, absorbiendo su energía y convirtiéndose en un ser superpoderoso. Pero lo que él no previó, es que una vez que él conquistó ese poder, se apoderó de su ser una entidad llamada Parallax, que era una de las mayores amenazas para el cuerpo de Linternas Verdes y para el universo, ya que su energía estaba alimentada por el miedo, y su poder era gigantesco. Y aprovechándose del odio, el miedo y el rencor que había en el corazón de Hal, esta bestia tomó posesión de él. E inició un plan macabro en el que quería destruir todo lo creado y volver a rehacer el universo, a su propia voluntad. Hal no opuso mucha resistencia a Parallax, ya que él soñaba con que si se reiniciaba el universo, él podría recuperar su ciudad intacta y a todos sus amigos. Fue así que Hal, poseído por Parallax, empezó a intentar destruir el tiempo y el espacio mismo. Por supuesto, todos los Linternas Verdes restantes, y los miembros de la Liga de la Justicia y otros héroes, intentaron detenerlo. Sin éxito, ya que el poder de Parallax era demasiado grande. Y aumentado por el poder de todos los anillos y la batería del planeta OA, se había vuelto un ser casi indestructible. Ni siquiera Superman era el rival para él. Y después de un tiempo de mucho caos y muchas batallas, por fin llegó la batalla final. Y quien tendría la pesada tarea de detener a Hal era, nada más ni menos, que su mejor amigo, Flecha Verde o Oliver Queen. Oliver y Hal habían sido los mejores amigos durante mucho tiempo, y habían pasado por muchísimas aventuras. Pero ahora esa amistad era su peor dolor, ya que Oliver tenía que decidir si detener y matar a Hal o no hacerlo. Pero luego de una ardua batalla y reflexión, y al darse cuenta que contra quien peleaban no era su amigo, sino Parallax, Oliver tomó la dura decisión. Y con la ayuda de Kyle Rayner, quien era el internaverde que desde ese momento pasaría a sustituir a Hal Jordan, Oliver logró clavar una de sus flechas en el pecho de Hal. Así deteniendo a Parallax, pero también asesinando a su mejor amigo. Luego de todos los sucesos, el universo volvió a su normalidad, pero lo único que no se recuperó nunca fue el corazón de Oliver, ya que siempre llevará la pesada mochila de haber tenido que matar a su mejor amigo, y pasará por una depresión bastante prolongada. Lo que él no sabía era que el destino haría que él vuelva a encontrarse con Hal, pero de una forma que él no sospechaba. ¡Hasta la próxima!